Múltiples demandas de exatletas obligaron a la Universidad de Ohio State a pagar 41 millones de dólares por abusos sexuales de Richard Strauss, quien fuera médico del campus entre 1979 y 1997. Strauss falleció en el 2005 y ha sido señalado durante varios años como autor de actos indebidos contra cientos de deportistas varones. Y la institución que lo empleó deberá desembolsar esa cantidad por no haber reaccionado durante esa estadía ahí. Aunque son muchos más los casos que se han presentado sobre la situación y apuntando al mismo personaje, serán 162 hombres quienes reciban la compensación. Su porción de la suma total será determinada por un comité de tres personas, con base a la gravedad del abuso.